Siento que algo cambió cuando me le acerqué Siento que algo pasó, me enloqueció, me enamoró Tú me das energía, la suerte mía, saqué la lotería contigo Tú me das energía, la suerte mía, saqué la lotería contigo Contigo ah, 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 contigo ah Solo pienso en ti, se recargan mis electrolitos Eres la única en mi universo, mis meteoritos Por fin me derrito, cuando te conocí todo cambió Ahora todo es distinto, quiero que sepan mi reina que como tú nadie hay Otra que tenga el corazón de tus hay, quisiera cerrarme contigo en un cuarto y hacerlo all night Con el aire y hay, los dos bien hay Alcanzar la nota prometida, durante toda la vida darte lo que me pidas Conmigo estás querida, protegida, confía en mi que no se va a faltar mientras yo viva Tú me das energía, la suerte mía, saqué la lotería contigo Tú me das energía, la suerte mía, saqué la lotería contigo Mira, contigo ah, contigo ah Me saqué la lotos, tú sanaste mi corazón rojo Tus besos causan en mí un maremoto Cuando te toco, tiemblo más con terremoto Y es que yo intenté hacer daño, lo exploto Tú naciste pa' mí, yo nací pa' ti Yo soy loco con las curvas que rompen con tu body Me encanta cuando en la cama dices que soy tu daddy Estoy contigo y me siento como un millonario Vamos a viajar el mundo sin rumbo, sin destino Nunca olvido la manera que nos conocimos Tú eres mi media, mi ta, mi dama, mi seis símbolos La mami rica que me tiene en el limbo Siento que algo cambió Cuando me le acerqué Siento que algo pasó De lo que yo me enamoró Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería contigo Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo, 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 cont Pino como el hate, no doubt, killin' boys That's right